¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoia's Gamer y en este vídeo os traigo dos noticias muy importantes. La primera, y bastante buena por fin, es que los reclutas, el Dingo Rocket, está de vuelta. Si abréis el juego veréis que ya los globitos vienen con normalidad en ciclos de 6 horas se supone. Podréis tener porque paradas invadidas alrededor y por supuesto hay líderes y si tenéis Super Radar Rocket guardado, etc., pues tendréis a Giovanni. Esta es una muy buena noticia, diréis Asuka, si ayer comentaste que hasta la próxima actualización fue Niantic. O sea, yo no me lavo las manos, fue Niantic el que dijo, la próxima actualización ya estarán. Bueno, pues hoy ya con la 0.105.1 la han forzado y con esta ya lo han solucionado. Así que está arreglado, vuelven a estar activos y todo bien. Con lo cual, buena noticia, ¿verdad? Ahora voy a daros la menos buena, que no es mala, pero voy a comentaros si vosotros opináis. Debido a que hemos estado bastantes días sin poder enfrentarnos a reclutas, líderes, Giovanni si teníamos Super Radar Rocket guardado En mayo, del 1 de mayo al 31, tendremos un encuentro con Giovanni. Aún no sabemos si será temporal, como el que hemos tenido en abril, que dura unas semanas, investigación temporal, si será una investigación especial, que durará todo el mes. El caso es que cuando consigamos el Super Radar Rocket y nos enfrentemos a Giovanni del 1 al 31 de mayo, conseguiremos a Moltres Oscuro. Esto estaba anunciado, hasta aquí todo bien, pero ¿qué es lo que han hecho para compensar los días que no hemos tenido Tingo Rocket? Lo que han hecho es que del 1 de junio al 17 de junio tendremos un encuentro extra con Giovanni, que nos dará Super Radar Rocket, y tendremos la posibilidad de capturar a otro Zapdos Oscuro. Bueno, me diréis, Asuka, y si yo ya he conseguido a Zapdos este mes, o yo ya tengo a 3, en mi caso creo que tengo 3, del GoFest, de la otra vez, de esta, da igual. Para todo el mundo, del 1 al 17 de junio, otro encuentro con Giovanni, aquí tampoco sabemos si será, imagino que será temporal, porque bueno, especial no lo sabemos, pero el caso es que tendremos un encuentro con Giovanni, nos darán Super Radar Rocket, y en esta fecha, del 1 al 17 de junio, podremos otra vez conseguir a Zapdos Oscuro. Esto lo han hecho evidentemente porque, bueno, pues durante X días ha habido gente que se quiere enfrentar a Giovanni, no ha podido, que sí que queda todavía mes, porque hasta el 1 de mayo, hasta Zapdos todavía, que ya entramos 3 después, pero han querido dar esta, es que no quiero llamarlo compensación, porque realmente compensación, meternos otra vez dos semanas y pico a Zapdos, cuando lo has podido capturar antes, o capturalo lo que queda de mes, pues no lo entiendo mucho. Lo que sí, lo que sí, os voy a decir lo que voy a hacer yo, en mi caso personal, porque igual también se ha reflejado en Youtube, yo voy a conseguir el encuentro con Moltres en mayo, capturar a Moltres Oscuro, a ver que tal vez sale, etc., y en junio lo que voy a hacer es aprovechar este encuentro extra que nos dan con Giovanni y guardarme el Super Radar Rocket. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque en mi caso particular ya tengo un buen Zapdos Oscuro, estoy subiendo ya a ese buen Zapdos Oscuro, y no me interesa tener otro, entonces me voy a guardar el Super Radar que consiga en esos días, para ver que sale a posteriori. Así que después del día 17 de junio, ¿qué Pokémon Legendario Oscuro traerá Giovanni? ¿Estará Giovanni? ¿Qué pasará? Para eso tendremos que esperar al, imagino, boletín de noticias del mes de junio, o sea, aún estamos esperando las de mayo, que están al caer, pues tendremos que esperar las de junio, para ver con qué Pokémon se nos va a enfrentar Giovanni a partir del 17 de junio, ¿vale? Entonces yo probablemente guardé ese Super Radar Rocket para entonces. ¿Por qué digo que esto compensa? ¿Eso compensación no se puede llamar? A ver, es que, repito, Zapdos se puede capturar antes, después, lo que tenían que compensar es el tiempo que hemos estado sin poder enfrentarnos a líderes, sin poder enfrentarnos a reclutas, muchos para subir al 45, ni siquiera quitaban las investigaciones de campo que era enfrentarse con reclutas. Y además os recuerdo que es que en el evento anterior de la semana de los rivales, uno de los bonus que teníamos y que desapareció del blog de Niantic cuando ocurrió todo esto, era que los globos del Tingo Rocket aparecerán con más frecuencia. Esto en ningún momento parece que vayan a compensarlo de momento. Puede que en el boletín de mayo hagan algún evento similar o con esta característica, pero por ahora no dicen absolutamente nada. No sé, una cajita o algo podrían haber dado, más que otro encuentro extra para Zapdos, que se puede guardar el super radar, como voy a hacer yo, pero bueno, simplemente informaros de eso, de que ya está arreglado los reclutas, ya funciona el Tingo Rocket y que en mayo tendremos encuentro con Giovanni y Montes Oscuro y del 1 de junio, el 17 de junio, otro encuentro extra compensatorio de Giovanni para Zapdos Oscuro o siempre podemos guardar radares, super radares, así que yo lo dejo ahí y nada más. En cuanto haya más noticias os las traigo, me despido comentando que el otro error que teníamos importante, podría decirse que es que el huevo suerte no dobla la experiencia en amistad, de ese error todavía no se sabe nada, no han dicho nada, con lo cual suponemos que lo están solucionando y por otra parte, seguimos en el desafío de la sostenibilidad, que en el vídeo anterior tenéis mi participación, cómo participar vosotros, en fin, hoy todavía no han dado la participación que hemos tenido, seguimos con el contador de ayer, que eran 534 participantes, así que bueno, ya sabéis, para desbloquear todos los niveles necesitamos 2.500, 5.000 y 10.000 respectivamente, así que participad, que está la cosa complicada. Nada más, me despido y mañana recordar que tenemos un vídeo especial con el Día de la Amistad, no con el evento en sí, sino con el adelanto de Ozanía, sabremos que Pokémon piden de desafío de colección, sabremos si el huevo suerte funciona para todo, porque va a ser una locura de experiencia y más cositas, así que os espero y nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoias Gamer. Un saludo. Un saludo.